¡Uy! Oye, ¿hacemos alguna gracia? No sé, ¿cómo rodarnos o nada más? ¡Movemos nuestro peso! ¡Ups! Perdón, todavía no mido mi fuerza. Eli, ¿te das cuenta que podemos salvar a nuestra especie? ¿Ah, sí? No me digas, ¿cómo? No te hagas, ya sabes. ¡Ay, ah, ah! ¿Quieres? No, lo que yo... No llevo ni cinco minutos como mamut, ¿y ya quieres conmigo? No quise decir aquí, ya, sí, a su tiempo. Solo creo que es nuestra responsabilidad. ¿Qué? Perdón, no me expliqué, yo... Eres muy bonita y nos acabamos de conocer. ¿Responsabilidad? Con que solo haces tu deber, ¿eh? Vas a ser el gran sacrificio para salvar a tu especie. Ni que tuvieras tanta suerte. No salvarás a tu especie ni esta noche ni ninguna otra. ¡Ah!